Si oye, no, eso es que entro con todo No vas a jugar, hostia Con palanca, conexión, cubil, eh ¡Derecha, Diego! Es que está el más bobo ¡Tira! Que ya lo sabía, p*** ¡Hostia! ¡Ah, más bien, más bien, Diego! ¿Por qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? No, no, no. Ya han sido lo típico. Este más poblado, este más paquillo. Este más paquillo. Este más paquillo. Espera, espera. Espera. Paro en la cámara. Se me baja la rodilla. Es que me estaba tocando. ¡Vamos! Nada, nada. ¡Vamos! Putos altos. Un hermano valiente. Perder el tren. Perder la cabeza. Encontrar una sonrisa. Y perder merella. Hacer la compra. Comprar una botella. Beberla en pareja. Jugar bajo la mesa. Viajar. El tren es la colonia de Venice. Que le quita el bolsillo. Pujar. Un vaso. Y rio. Y rio. Y rio. Por no llorar. Sí. Joder, espirón. Joder, espirón. Y arriba, te marcas. Muchas gracias. Y allá. Y allá. Por no llorar. Hoy rio. Por no llorar. Sí. Soy un solitario... Sonrío por no llorar Yo hoy río por no llorar Yo hoy Hoy río por no llorar Sonrío por no llorar Yo hoy río por no llorar Yo hoy Hey chicos Hay sorpresas de colores en las divas de los montes Millones de setas perdidas en los bosques Con mi nombre escrito en ellas gritando de la fe Me has frenado el río Es el día de existencia Todas las tropetas de la muerte 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 Es de la fe, y las flores son nules, con color rosados, a todos.